Viene gente aquí Y a la izquierda, a la izquierda, a la izquierda, a la izquierda, a la izquierda hay uno Muy caliente Me cago en la leche tú No le doy tío, me cago en la Detrás, detrás Reventado, le doy rey yo Abajo el otro, eh Me ha llovido un mochote Yo estoy arriba, Luis ¿Dónde están estos? Nos van a subir, eh Nos van a subir, nos van a subir, nos van a subir Por arriba ya, por la escalera de allí ¿Estás roto? Muerto uno No, no, falta otra, eh 100% Un chapao, chapao mía, galio Cuéntate aquí Sí, tú vas a morir, tío Yo tengo chaleco, eh Vale, lo hacemos ¿Dónde está? Ahí, te lo he marcado Te ha quitado la marca, tío ¿Está abajo? ¿Aquí? No Donde me ha matado, justo ¿Cómo va? No 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 Me ha matado ya dos aquí Me ha dado la kill de otro Estoy llegando Tengo 20 Son bots, eh, a lo mejor Creo que no Vale, te acaban de reservar en la tienda Intenta ir tirando hacia allí De la fortaleza ¡Hostia! ¡Qué bueno! Un abatido Estoy en la miseria Tengo otro, eh, por aquí, Javi Un abatido, otro Revivido Ahí delante Esto es mierda Ha hecho mierda, eh Falta una bala Me he estampado contra el tío este Pero lleva un susto, de locos Eh, voy a tirar lleva a V No, no, no la están haciendo aún, eh Hay que intentar entrar, eh Vale, vale, desactivo Vale, vale, vale Cubre Luis Hostia Voy Tengo to' balas ¿No vienen los dos esos? ¿Que pusean? Sí Pusean tus armas ¿Vienen ya? ¿No es un aereo? No Desde el lado Donde sale la otra fortaleza Tengo que curar Queda aquí ¿No va a pusear uno? Tal, tal Por el otro lado Ese está batido, eh El que está cerca está batido Ah, que está batido Uno ha batido aquí, uno de ellos ¿Te está reanimando o algo? Está dentro Te reanima Vale, no Si, ha muerto Está muerto esta El otro Tengo tres, dos Tengo tres, dos Ahí detrás de la piedra Detrás de la piedra ¿Se vuela uno? Ah, no, 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 me lo he fumado, me lo he fumado, perdón Creo que lo que era resistente Ah, está puerto el tirón, sí Puto, balas, te cagas ¿Me van a pegar una fulminada? Vale, vale, tengo dinero para ver si hay caja de moneda aquí Pues os da tiempo a ir a daros Sí Tres minutos Y otra, otra de Dejen montear Pero cuánta vida, tío Salgo La otra de aquí Buenísimo Queda el de atrás Está aquí Tiene un aéreo Vale, he pinchado He pinchado, he pinchado yo ¿Has pinchado tú otro? Vale Pues yo he pinchado otro, sí Ah, sí, pues de puta madre Ah, no, no me ha dejado, no me ha dejado Ahora, tirao Me cago en mi Vale, vale, vale Trato uno Está aquí arriba Y el otro estaba por aquí abajo Que tuviera autorrechas Eh, de izquierda Se tira a taque, se tira a taque Lo he dado bastante yo Vale, vale Pues puse un poco Vale, aquí el de uno Está en esta cacha, ¿verdad? Sí Son varios ¿Este es un humo? ¿Este es otro? He dado que no entra el al... Está cayendo ¿Dónde? ¿Por él? He caído por mi izquierda Sí, sí, sí Por aquí Por estas casas Me tiro ¡Cállate el tonto joya! Voy a por este Roto, he tirado Vale, vale Ha sido otro que había aquí Vale No es de más gente Tiene que haber otro Sale Salen Uno roto Otro batido Saliente Se ha batido Vale, aquí hay gente Batido otro Otro roto Batido dos ahí, chavales Vale, tiro granada Ahora, lo he muerto Aquí, aquí, aquí Ojo con esos, ¿eh? Y los de abajo ¿Tenís balas de Franco no, no? No No Hay que jugar contra esos, ¿eh? Y tenemos la gente abajo Dentro de estas He dado a uno He dado uno por aquí Una bala tengo De Franco yo cero Estos están dentro, ¿eh? Sí Lo he marcado Abatío, abatío, abatío Buenísima Buena Vale, debajo Nos faltan tres partes Yo creo que aquí dos son Abajo dos Han puesto un señuelo ahí, ¿eh? No rayéis Tenemos humo, ¿eh? Y yo tengo máscara tocha, ¿eh? Yo voy a tanquear Vale Que me escupe ¿Va la de ART en ahí? No, pero No Oh, con estos, ¿eh? Con la máscara tocha, ¿eh? Vale Máscara jugamos, ¿eh? Yo voy a tanquear, ¿eh? ¿Qué batido? Vale, vale Yo me lo he hecho ¿Qué batido? Ah, que se va a dar Luis antes Abatío Muerto En la orilla, creo, ¿eh? Vamos muy cerca, amigo Lo tiene abajo, lo tiene abajo Te lo marco Muerto Vale, Luis No lo veías, tío Joder Muy buena ¿Eran dos abajo o no? Debajo nuestro Eran tres Uno, uno, uno Ah, abajo eran tres Es que justo lo voy a enseñar, ¿no? ¿Cargador de 40 lleva tú? ¿La? Cargador de 40 De 60 yo he puesto al ATAC El último Antes Pues antes tenía la de 40 Sí, a lo mejor lo he cambiado Le he puesto el de 60 Porque tampoco apunta muy lento Vale, sin mira Y si le quiero poner mira ¿Qué le quitas? ¿La de alta velocidad? Eh, yo le he puesto Yo te digo Tengo de silenciador Harbinger O algo así ¿Silenciador Harbinger? Harbinger de 20 Sí, que está Aquí ya está, ya, ya Ya está Vale El cañón El Tundra Pro 44-45 Vale La mira I'm OPV4 ¿Y esa cuál es? ¿Cómo va? ¿Cuál es? ¿Cómo que cómo va? O sea que no sé cuál es esa mira La séptima Empezando por la izquierda Sí, sí, pero Ah, ¿qué? ¿Cómo la tengo puesta? La tengo la quinta Es que no sé cuál es esa Yo la tengo diferente ¿I'm OPV4 se llama? Sí, sí Vale, vale Pues eso Vale, pero pues eso Vale, vale Y luego cargador de 60 Y munición de alta velocidad La llevo sin acople La llevo sin acople Eso es Pues antes la tenía diferente Loco Puede ser Es que no La cambié, creo Probablemente La llevo sin acople La llevo sin acople